Hola en el muro, hoy bicho, en el piso, hoy bicho, en la pista, hoy bicho, si ella quiere y hoy bicho un alga de pincho, yo sé que hoy bicho, te fincho y hoy bicho y te fincho y hoy bicho ya sabes, que es lo que pasa aquí d kein panes hoy bicho, hey bicho回 piss, yo sabía qué pasasj � chain Mono, hoy picho, hoy picho Caso, hoy picho, André, hoy picho Hoy picho, hoy picho